Hola jugones, que tal como estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Hace unos días fue presentado de manera oficial Windbound, un título de aventura, acción y supervivencia que a mi parecer merece muchísimo la pena seguir, ya que si eres amantes de los juegos de aventura, exploración en mundo abierto, creo que te interesará y mucho. Así que en este vídeo hablaremos de Windbound y toda la información que se sabe sobre él porque te va a parecer muy atractivo, verás, sobre todo si te gustó Oddware. Aunque eso sí, no comparte tantos elementos RPGs. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis gente que un me gusta ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y si estás por aquí y no estás suscrito, pues suscríbete, ahí está ahí abajo el botón y no olvides activar la campanita para no perderte futuro contenido. Windbound es un juego de aventura que a simple vista puede parecer que está inspirado en el Zelda de Wind Waker, ¿no? El Zelda de la Gamecube, tanto en el apartado artístico como en una de las características principales. Moverte en un mundo abierto, repleto de mar e islas. Algo que para empezar ya gana muchísimos puntos a su favor. El juego nos deja en el rol de Kara, una guerrera a la que una feroz tormenta en el mar separó de su tribu y después de nofargar llegaremos a un conjunto de islas y tomaremos el rol de ella en un conjunto de islas totalmente desconocidas y con montones de secretos por descubrir. Nuestro objetivo, pues ir moviéndonos en esas islas para descifrar sus secretos, lo que esconde y conocer una manera de volver a casa. Para ello deberemos ir explorando estas islas e ir descubriendo qué recursos tienen, ya que nos ayudará muchísimo a sobrevivir y poder avanzar y continuar explorando cada isla y todos sus secretos, ya que cada una de estas islas tendrá diferentes secretos que tendremos que ir descubriendo para poder ir avanzando entre ellas y finalmente encontrar una salida a estos mares repletos de criaturas marinas y tormentas descomunales. Pero no todo será tan sencillo ni tan fácil, ya que como vimos en Oddworld tendremos montones de recetas de herramientas, armas y víveres que estarán a nuestra disposición pues que deberemos ir descubriendo para crear, sobre todo algo de vital importancia, armas, ya que las islas no serán nada acogedoras ya que cada una de estas islas tendrá su ecosistema y su fauna y flora. Fauna y criaturas que muchas de ellas serán hostiles e intentarán, pues, merendarnos. Gracias a un combate parecido a lo visto en los juegos de Zelda, donde enfocaremos nuestro objetivo con la cámara y con ataques ligeros o pesados, podremos defendernos y dar caza a estas presas para sobrevivir y también para recolectar diferentes materiales que nos vendrán. La verdad es que muy bien. Estas materias o materiales serán importantísimos, ya que crearemos herramientas que nos permitirán ir creando, pues, todo tipo de herramientas más complejas y poder fabricarnos nuestros barcos. El método de transporte más importante y principal de este juego. Con este barco iremos accediendo a islas más complejas, con más peligros y mayores recompensas, pero sin dormirnos, ya que los recursos pueden escasear en una isla y nuestro barco puede quedarse inútil, ya que habrá que ir mejorándolo más y más. Y no solo basta con navegar más rápido, sino que debemos reforzarlo para poder soportar los ataques de esas criaturas marinas, así como resistir esas tormentas que hundirían una balsa normal y común. Windbone contiene elementos que vimos en Oddware, aunque, lógicamente, eso sí, su peso en la supervivencia es muchísimo mayor, sin embargo, el rol, pues, no tanto. Y en su apartado artístico me parece precioso, ya que se encuentra muchísimo parecido a uno de mis celdas preferidos, y no solo en lo artístico también, sino en el objetivo de ir explorando islas y descubriendo secretos con tu embarcación, así como el sistema de combate. De todas formas, falta que confirmen más información de este sistema de combate y si tendremos niveles de experiencia o habilidades que elegir. Para mí es un título de aventura en mundo abierto que viene muy fresco, la verdad, y que hacía falta para todos los amantes del género en mundo abierto, ya que últimamente no ha habido muchos títulos en este aspecto, sino que ha habido más estilos, Souls-like o RPG isométricos por turnos. Windbone es un juego de aventuras que saldrá el 28 de agosto de 2020 y poco a poco irán sacando más información, así que en este canal estaremos pendientes de este juego que la verdad es que parece muy prometedor. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, que ayuda muchísimo a que el canal crezca, y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas, ya que en este canal siempre encontrarás noticias, información, guías y consejos de tus videojuegos de rol y aventura favoritos. Un saludo amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.